hola y bienvenidos a enigma un canal donde ya sabéis que hablamos de cosas raras y como sabéis que últimamente pues me apetece hablar del tema de sectas y demás hoy tenemos un programa sobre sectas platillistas y me he traído a un invitado para que nos pueda hablar de muchas sectas de este tipo que es fernando chapi hola fernando cómo estás total sonia cómo estás y también esto es para mi serie infinito pero que es mi canal de youtube bueno estamos haciendo un vídeo colaborativo después de tiempo que estamos conversando y el tema es muy muy interesante creo que vamos a complementar bastantes datos y por ahí alguna experiencia cercana quizá también vaya vaya pues empezamos fuerte pues nada primeramente lo queríamos vincular todo este tema como ya os he hablado en otros vídeos con los peligros de pues ciertos grupos que bien o mal llamados sectas depende del caso no para que sepamos todos reconocerlos porque por suerte o por desgracia los que nos movemos en estos ámbitos verdad ver de temas de extraterrestres ocultismo y demás pues podemos ser target objetivo de algunos de estos grupos que pueden tener mejores o peores intenciones sobre todo con esta corriente que cada vez está pisando más fuerte que es el tema de la new age si nos quieres contar algo fer sí que bueno yo he tenido mi pasado influenciada por la new age porque bueno en este caso no sería por una secta platillista pero un pariente cercano mío ha estado durante toda su vida primero por ejemplo con la sociedad teoséfica es algo mucho más clásico es como el origen de todos de la new age de ahí estuvo con este una decisión de los rosacruces la de max heindel y posteriormente estuvo con la gran fraternidad universal que es de self hay no de la ferro del francés no y bueno no voy a negar que él haya aprendido mucho temas de una técnicas orientales de la yoga etcétera y que también se desarrolló como persona y también algo de eso me ha transferido a mí pero este obviamente no todos los grupos son digamos tan así de la búsqueda del conocimiento y del desarrollo de espiritualidad alternativa propiamente sino que hay otros que ya pues tienen intenciones o ya sea como las propias sectas que por ejemplo dentro de ramas del cristianismo que lo que buscan es dinero y control pues hay otras que incluso buscan del control hacia la destrucción ya ni siquiera el dinero no entonces como se decía antiguamente van en búsqueda sino de tu billetera de tu alma que eso ya sería realmente irrecuperable no pero si básicamente esto aquí en Perú no hay tanto la movida new age digamos a un nivel extendido a nivel generalizado como en europa yo creo que es porque bueno ahí como se dice no ante la caída del cristianismo que ya me parece también irrecuperable en la mayoría de países la gente siempre tiene esa necesidad de creer y justamente coincidía con que en los 50 60 70 estaba en la llegada de estas ideas del oriente no pero quizá en europa lo adaptaron a la cultura no y fue reformulado de contintes mucho más utilitarios no que la yoga para cuestiones no sé de facilitar tener un mejor trabajo o alcanzar una paz que no sea de un tipo ronda la divinidad sino más bien como para que te sea útil no en generar más dinero en ser no sé más y más creativo y todo eso pero ya había otros que han estado uniendo no concretas asustadas del neojabanismo con elementos incluso de culturas desde aquí en este lado del mundo porque por ahí yo he estado leyendo que hay personas que hacen o hacían no sé en países sobre todo como españa quizá por una facilidad del idioma cuestiones que afirman que son creencias ultra secretas que sacan de los ángeles de los extraños maestros ascendidos de reencarnaciones de sacerdote sin clas y por ejemplo he escuchado que discúlpenme la palabra creo que puede sonar un poco mal a ver a ver la palabra prostituyen en la verdadera conmovisión andina porque no sé es decir esa palabra en mi canal por favor es terrible del programa que ya nada de monetizar en el momento en el que he dicho es que tenemos en el que eso es eso que no viene no está en esa es algo si quiere que ponías antes al anterior de inco del canal que da tanto tal como plaho en el que tampoco tanto por lo fan con su poquito de luz pero no sé a lo que pasa es que yo en un canal equis por ahí no voy a decir el nombre veo que va una persona de aquí de mi país, que al igual que yo, pues tiene evidente ascendencia indígena, se presenta a un auditorio español a hablar supuestamente con un descendiente de una etnia perdida del más puro origen Inca, vestida, perdón, con estereotipo de vestimenta, no valga la redundancia, y empieza a hablar unas cosas en las que te metía palabras en quechua, que bunay, que significa querer, que la hoja de cuba, que la maru, que es obviamente sin la serpiente mitológica y todo el tema, pero más allá de esa pátina de supuesta andinidad, vamos a llamarla así, todo era el rey. Y cuando yo vi un poquito de la biografía de este personaje, resulta que no era que hubiera vivido todo el tiempo de su comunidad indígena que sí existe, sino que hubiera vivido en los primeros años de su vida, y ahí se había ido a Inca, en Inca, bueno, es una mezcolanza de todos, y ahí hay bastante elemento de New Age, sobre todo en las últimas décadas, entonces ahí lo había aprendido seguramente, y ya bueno, se evalúa sus orígenes para hacerlo como que fuera una cuestión, por ejemplo, no sé, yo en internet he visto que utilizan mucho la palabra bunayki, pero sacándole el ki, porque el ki se relaciona a la energía, que es el chi en oriente también, en Japón y todo eso, ¿no? Está ultra popularizada por animes y por, en fin, películas chinos, chinos o japonesas. Y entonces se aprovecha de que hay esta coincidencia con la realidad bunayki, en quechua hace referencia a querer, no bunayki, bunayki, bueno, depende de las variedades, pero es querer, o sea, querer, como puedo decir, este, el poder sentimental, yo quiero a mi novio, algo así. ¿Te parece? Lo enevan, lo enevan a una cuestión casi ya mística. La distorsión del lenguaje es una característica que aparece con mucha frecuencia en los grupos de control totalitario, bien sean de carácter espiritual, político o lo que fuere. Pero si te parece, Fer, vamos a ir moviéndonos un poco de lo general a lo particular, por si hay gente en la audiencia para que no se pierda. Entonces, igual hay alguien preguntándose, vale, pero ¿qué es el new age? Vamos a tratar de definirlo porque es bastante complicado y varios profesionales han dado definiciones diferentes, pero vamos, vamos a considerarlo como un movimiento o una corriente que mayoritariamente, como has mencionado tú, Fer, ha tenido bastante presencia y la sigue teniendo en las sociedades occidentales. Comenzó a cobrar renombre hacia la década de los 70, con todo el movimiento hippie y demás, y no tiene una única estructura rigiéndolo como pudiera suceder con las religiones, sino que surgen diferentes grupos o comunidades, cada uno con sus diferencias, pero que suelen tener una serie de puntos en común. ¿Cuáles son estos puntos en común? Pues una creencia generalizada es que ahora estaríamos como en una especie de periodo de baja vibración espiritual y estamos esperando entrar a esa era de acuario que marca la astrología. Esa es la nueva era, ese es el new age, que es lo que nos volvería a elevar las vibraciones espiritualmente y demás. Otra creencia que suele aparecer con relativa frecuencia es que se considera que Dios no sería como un ente externo, sino que lo impregnaría todo. Por lo tanto, todos tendríamos una parte de esa divinidad dentro de nosotros, que es algo que creo que se llama monismo panteístico. Lo que pasa... Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto puede llevarnos a una serie de relativismos que llevados al extremo podrían tener cierto peligro. Porque si es el hombre el que crea su propia verdad, no hay ni bien ni mal. Y si no hay ni bien ni mal, ¿qué pasa con las víctimas, por ejemplo, de cualquier cosa? Puede ir... Tener cierto peligro por ahí, pero vamos, también es como aunar a todas las religiones, ¿no? Que dicen que todas las religiones son iguales, aunque tengan diferentes nombres en esencia, pues se están refiriendo a lo mismo. No quiero decir que todos, absolutamente todos los grupos crean en todo esto, pero sí son unos puntos que podemos encontrar de forma bastante generalizada. ¿Qué pasa? Lo que tú estabas comentando antes, se caracteriza mucho por mezclar o sincretizar. Diferente... Es como un cherry picking, ¿no? Esto me interesa de esta creencia lo cojo, esto otro no, esto sí de esta otra y demás. Entonces, te puedes encontrar creencias místicas, esotéricas, ocultistas, elementos de varias religiones, ¿qué suele pasar con muchas? Pues que suelen elegir lo más agradable y dejan fuera lo más difícil. Véase, sí, todos tenemos que hacer el bien, pero no existe infierno, porque no quiero pensar que hay un infierno. ¿Quiero decir con esto que hay un infierno? No, no tengo ni idea. Pero bueno, es por poner un ejemplo que a todos nos pueda sonar, porque tenemos un bagaje cultural más o menos que es el mismo. Se suele creer mucho en la reencarnación. Varios grupos, líderes de varios grupos de estas corrientes han sido acusados de varios delitos muy gordos. Ejemplos, hacer cosas que no puedo decir con gente que no llega a la mayoría de edad. Tráfico de sustancias de la risa o de mujeres, delitos fiscales. Ejemplo súper famoso, Osho. Osho, que fue el primer ataque del terror. Palabras que no puedo decir. Ejemplos, un americano de la guerra, no puedo decir nada. Se da mucha importancia a yo y a la visión y a la experimentación subjetiva. Muchas de estas cosas no tienen por qué ser malas per se. Es simple, como os comenté en el vídeo de cómo reconocer si una secta es destructiva, es ver el enfoque, qué es lo que buscan con ellos sobre el individuo. Muchos de estos grupos podrán buscar ensalzar al individuo espiritualmente y ya está. Pero hay otros muchos, como comentaba Asper, que lo usan para sus propios intereses, para su propia agenda. Cambian el significado de conceptos de religiones ya establecidas, indicando que estaban mal entendidos, por ejemplo, y que ellos son los que lo entienden bien. Se insta el uso de muchas terapias alternativas. Puede ser que incluso pseudociencias, lo cual puede ser peligroso. Véase ejemplo de secta plateísta muy conocido, el de la cienciología. Que, por ejemplo, descartan la psicología y la psiquiatría. Y, como en todas las sectas, se le puede llegar a dar una excesiva importancia o reverencia al líder. Porque el líder es quien habla con los extraterrestres, es quien habla con Dios, es quien viene de la pureza de la sangre andina que comentabas más... chachi, lo que sea. Uy, perdón. Entonces, esto un poco para enmarcar lo que es el ámbito de la New Age. ¿Qué pasa? Que como mezclan varios conceptos, en algunas de ellas pueden concurrir tanto elementos de la New Age como platillismo. Vamos a llamarlo así, ¿no? Y entonces se nos generan una serie de grupos que son los que nos queríamos centrar en este niño. Y entonces me callo ya un rato y cuéntanos tú, Fer, sobre alguna secta platillista, si quieres. Bueno, sí, hay una que aquí en Perú no es que esté tan presente numéricamente. De hecho, la mayoría de sus adherentes actualmente son entre adultos mayores, como se le dice ahora, o adultos ya maduros, más de 40, más de 50. No tienen leche a juventud, que en el pasado tuvieron más predicamento, pero digamos que se sabe bastante de ellos porque tienen varias radioemisoras. No es un grupo llamado Alfa y Omega. No me parece que sea peligroso, nunca ha tenido en realidad problemas o gente bastante sencilla, pero gana mucho la atención a sus creencias. No son bastante variopintas porque supuestamente el grupo se origina en una etapa en la que estaba toda esta exclusividad, el contacto ovni, el ramo nos afuera de las ciudades a tener algún tipo de contacto, etc. Y no se originó en Perú, en realidad se originó por Luis Soto, que era un chileno del norte, del norte de ahí. Y viene Arica y según él en determinado momento recibe unas revelaciones que le llegaron a interpretar que él era Cristo directamente, una reencarnación de Cristo. Empieza a intentar expandir este tipo de pretensiones en la ciudad de Arica, al norte de Chile. No le creen muchos, entonces él incluso hay por ahí un texto donde prácticamente trata a Arica, que es una ciudad relativamente tranquila, como si fuera una nueva Sodom y Gomorra, y pasa hacia el Pérez, en la ciudad inmediatamente contigua que está. Tiene un primer grupo de seguidores y así se va yendo, yendo hasta llegar a Lima, donde ya se establece la cena y todo esto. De ahí también se conoce con quien lo tuvo alojado en su casa hasta el momento de su fallecimiento, que es Antonio Quesada, que falleció no hace muchos años. Yo lo conocí en el sentido de que he ido a varias conferencias en el local de Alfaigamea. Se le ve a una persona muy, muy sincera, humilde económicamente, pero sin mayores pretensiones en realidad. Y entonces, ahí nace el tema de que, bueno, cuando fallece Luis Soto, se suele decir que no es que falleció, es que en realidad se había trasladado, como Cristo, que era, vamos a decirlo así, de alguna manera, invisible a la Chimna o quizá a algún punto de gracia, donde estaba predicando el nuevo evangelio del Cristo que él era, y que, bueno, que no lo iban a ver porque él estaba preparando, vamos a decir así, el advenimiento de una nueva era o algo así. No murió, ¿no? Supuestamente. Pero de ahí lo que ocurre es que lo que más se ha popularizado es el tema de lo que llaman los divinos rollos del cordero, que vendrían siendo lo que le llaman escritura telepática, o sea, una canalización, pero son montañas de radios, o sea, y luego dicen que tienen rollos que no los exponen al público, pero son muchísimos, hay otros que sí encapian, los ponen los días domingos en su sede, yo he tenido oportunidad de leerlos algunos, y es fantástico desde el punto de vista que es una cantidad de escritura que está toda con la misma ortografía, o sea, parece que sí ha sido hecha por la misma persona, los dibujos todos del mismo estilo, pero es fantástico, es increíblemente extenso, pero el mensaje es pues bastante menos profundo, ¿no? Ellos hablan del comunismo celestial, o sea, para ellos el régimen que se va a instaurar, del cual formaba parte Cristo y todo, es el régimen comunista en la Tierra, pero vamos a decir así, un comunismo que cree en Dios. Incluso se les ha visto recientemente en todas estas manifestaciones sociales que están habiendo en Perú, y en muchas otras, sin cerrarlo al otro, simplemente ellos se presentan apoyando al comunismo, apoyando a la ciudad izquierda, con una imagen de Jesús vestido de rojo y con el puño alto, diciendo que Jesús fue el primer revolucionario, vivo en comunismo celestial y cosas así, porque dicen que es el régimen que va a imperar en el mundo. En sus emisoras, bueno, hablan en contra del capitalismo, a favor de China, a favor de Venezuela, bueno, de los regímenes, ¿no? Entonces, sí entran en política, y lo más curioso es cuando a veces se les pregunta sobre qué es para ti el capitalismo, qué es para ti esto, no te saben responder, porque es como un, nunca me habré dicho un buen tran repetido, ¿no? Porque en los reglos del Cordero se habla muchas veces de que serán maldecidos o serán juzgados por haberse unido al extraño mandamiento de la ley del oro, que no les enseñó Dios, del capitalismo hambriador y todo. O sea, no hay 70, ¿no? No hay comunismo de esas épocas, Unión Soviética, porque justamente ahí surgió. Y una de las cosas que también me llama mucho la atención, muy aparte de los dibujos que te hacen, o sea, ellos divinizan incluso las naves, no solo a los seres que llaman su interior, porque las llaman divinas naves platuadas, y hablan que ellas existieron desde antes, que los mundos surgieran. O sea, es una cosa que suena rarísima y no resiste el menor análisis, ¿no? Lóxico. El menor menor, un objeto tecnológico, puede ser preexistente o un mundo, pero vamos a ponerlo que así lo creen. Y, este, bueno, hay todo un tema al respecto que sería largo decir, pero también lo más extraño, lo que a mí sí me parece que ahí hay una cuestión más de investigación ucológica, es que me comentaron, incluso me mostró un investigador de estos temas, un pequeño librito que surgió independientemente en el norte del Perú, un señor, no recuerdo si se llamaba Diomedes o algo así, ¿no? Demetrio, creo, no sé, no recuerdo muy bien, en la ciudad de Chiclayo, más o menos al norte del Perú, que decía que también recibía rollos similares por un espacio de canalización. Él no formaba parte de Alfa y Omega, el grupo que logró aglutinar a su alrededor fue muy pequeño, el señor al parecer falleció, y eso se perdió. Pero raro, ¿no? Que surjan dos cosas similares en lugares distantes y sin contacto de que sea aparente. Y otra cosa que decía al comienzo un poquito en broma, pero nos da mucho, tú dijiste que te da mal rollo, es que muchos de los rollos inician con un trato, o sea, es como un dios, les habla supuestamente el dios padre, el dios padre del antiguo restamento justiciero, pero les dice, sí, hijitos, ¿no? Y primero que te trata de ver un hito de sí, hijito, después te dice, la extraña ley del oro será fundada hasta la última molécula, 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 irón, irón, serán castigados, ¿no? Yo digo, bueno, después que me has dicho así, y quitos, me estás diciendo, bueno, son cositas, pero ahora están bastante reducidos en número, tienen unas radios en AN principalmente, con bastante extensión, y bueno, también apoyan elementos como el vegetarianismo, muy típico también de la New Age, o en exclusivo, obviamente, y ese tipo de cositas, ¿no? son un grupo de personas, creo yo, que no entreña mayor peligro, me parece, pero tienen unas creencias bastante singulares, ¿no? Divinizar a lo que llaman las naves plateadas, y son, esto es muy importante, unos de los principales difusores y organizadores de eventos sobre ufología en el Perú, o sea, personas muy conocidas como propio JJ Benítez, ha estado ahí, no dando conferencias, pero sí, leyendo, hay fotos de ellos, los llamados divinos rollos, en conferencias que tienen, pues se han presentado, digamos, Johan Díaz Vargas, investigadores del extranjero, porque ellos justamente veían, como me imagino, si estas naves son sagradas, qué mejor podemos hacer que difundir ante la gente que existen y que se investiguen seriamente, o sea, eso es una cosa muy curiosa, pero que también me da la verdad de su honestidad intelectual, están convencidos de eso ya de lo que creen y no le temen a la ciudad. Es coherente, por lo menos, o hacer con pensar. Mencionar, a ver, yo esto lo he comentado en algún vídeo anterior, pero creo que no está de más que lo comentemos en este también. Actualmente, entendemos secta con ese sentido peyorativo de dónde pasan cosas con niños, dónde hacen que la gente deje de vivir por voluntad propia, ese tipo de cosas. Realmente, la palabra secta simplemente quiere decir que es un grupo que se ha separado, ese sería el origen del término. No tiene por qué ser algo bueno ni malo, entonces aquí vamos a hablar de algunas sectas que pueden no ser grupos de control totalitario y algunas que pueden sí serlo. Y luego, al margen de eso, que no nos vamos a burlar de las creencias de nadie, que simplemente las estamos comentando, que cada uno es libre de creer en lo que quiera, siempre y cuando no haga daño a nadie ni le imponga nada a nadie. Es decir, cuando nosotros vemos algo que es ostensible de ser peligroso, lo vamos a comentar, bien sea para el propio individuo o bien sea para los demás. Y luego tampoco la imposición, o sea, quiero decir, tú puedes creer que viven unicornios en tus calcetines. Me parece estupendo, no me vengas a mí a obligar cómo me tengo que poner los calcetines, decía un autor, creo que era norteamericano. A mí me parece estupendo, el problema viene cuando me dices cómo me tengo que poner los zapatos por la mañana para no perturbar a los unicornios que viven en los zapatos. Quiero decir, que si nos veis que comentamos que son creencias extrañas, sí son extrañas porque se salen de la norma. ¿Nos estamos burlando de ellas? Pues no necesariamente, pero tenía que hacer el disclaimer, Fer, tenía que hacerlo para que luego no se nos malinterprete por si acaso. Sí, 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 porque el hecho que yo diga, por ejemplo, que no sé qué he pasado buenas tardes de domingo en lectura de los rollos como le llaman telepáticos o sus copias que exponen para que todos puedan examinarlas, etcétera. Eso es un género muy cordial, muy amable. Todo bien, ¿no? O sea, no hay nada. Simplemente me llama la atención el término del sillito, la mención del cosmos celestial porque como es tan fuera de lo común, como es algo tan original y es que incluso puede abonar al favor de ello, el paso tan original llama la atención y uno se pone a pensar en ese sentido, no hay ninguna burla para nada. Todo bien. No, no, no transpiraba a burla, pero digo, por si alguien lo malinterpreta, pues dejar las cosas claras simplemente. Así es, estamos en el siglo XXI, década II, década III ya. Sí, claro, es la época, la década de los disclaimers, Fer, tú lo sabes, es que eres director de tu programa y tú lo sabes en mi. Sí, sí, por ejemplo, estoy tomando agua en una botella de plástico porque si es de cristal se lo puede quebrar, ya sabemos, ¿no? Bueno, pues entonces yo voy a comentar otro grupo que igual no es tan amable como el que tocas de hablar, que fue uno aquí en Europa que se llamó el Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica que de hecho sigue en activo. Pasa que a lo largo de su historia también yo los grupos de los que hable en ánimo de no hacer demasiado largo este vídeo los voy a comprimir mucho, mucho, pero que sepáis que si alguno os resulta muy interesante pues ya tenéis la referencia para irlo a buscar. Este centro, pues el líder era Eugenio, Siragusa que era un funcionario italiano que en 1952 dijo que recibía mensajes pues de varias entidades incluyendo al famoso Astar Serán y había una en especial que él llamaba Elohim Adoniesis que le transmitían información. Señor, que por cierto, que sepáis os adelanto que acabó en la cárcel por lo que he podido encontrar. Bueno, entonces, como él empezó a recibir estos mensajes según él mismo contaba acabó fundando un grupo de contactados al que le puso este nombre, Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica y redactó miles y miles de mensajes o transcripciones, lo mismo que contabas tú con el caso que me estabas hablando, Fer, sobre estos contactos que estaba experimentando y sobre todo lo que hablaba, lo que les caracteriza ahora que tenía un marcado mensaje ecologista, como suele suceder con los contactos en acusiones y demás, que siempre transpiran como un cierto mensaje también de cuidado con las bombas atómicas, tenéis que cuidar el planeta y demás. También hay que tener un marcado pero solo tenemos uno y demás. También transpiraba, bueno, transpiraba, estaba muy claro un mensaje apocalíptico en el que decía que un asteroide iba a impactar contra la Tierra y tras ello se iban a suceder una serie de cataclismos. No he podido encontrar si le puso fecha o no pero bueno, de momento no ha pasado. ¿Qué pasó con este hombre? Pues que se le acusó de varias cosas. Lo voy a decir todo presuntamente porque no lo he podido corroborar del todo pero según indicaron las autoridades italianas estas doctrinas o creencias que él hablaba llegaron a influenciar tanto a una pareja para que, ojo al dato, a ver cómo lo digo para que esto no me censure. Dijeran que su bebé dejara de vivir un bebé que por cierto no llegaba ni al año de vida porque ellos creían que así le sacarían del ciclo de reencarnaciones. Y luego también hubo otra pareja que le acusaba de abusos íntimos. Voy a decirlo así porque si no... repito todo esto presuntamente porque no sé si se llegó a demostrar. Sí que he leído que las autoridades italianas fueron los que indicaron esto del bebé que decía pero lo demás no he podido ver si se llegó a demostrar entonces presuntamente. Pero bueno, para poner como un ejemplo de que hay un buen número de grupos en este sentido, no quiero decir que todos lo hicieran las cosas de las que se les acusan, pero que sí que hay acusaciones, se vierten acusaciones de ciertas cosas que muy bonitas no son. Vamos a dejarlo ahí. Así es. Exactamente, Sonia. Justamente pues hay algunos grupos como el que mencionas que también se activaron sobre todo a finales de... suena ya extraño decirlo, ¿no? Del siglo pasado con la idea del milenio ver como cuando se acercaba el año 1000 en la era cristiana muchos vendían sus colores de la sala en el campo porque pensaban que la idea de Cristo era inminente. Cuando llegó en 2000 las cosas no habían cambiado mucho porque coincidió con el paso de los cometas principalmente el Heilweb y el Heilakutake y la gente estaba en las mismas que si un cataclismo porque se apagan y dejan de funcionar las computadoras o ordenadores o que si es que acaso Cristo está a las puertas, ¿no? Pero en esto como me dijiste antes de que entráramos a conversación a través de los canales tú sabes bastante de más que yo. Yo me referbo obviamente porque el Heilweb era niño de esa época pero tú lo has investigado y también yo quiero ser parte de lo que has estudiado. Qué bonito lo dices pero de verdad. Pues a ver, es que estoy preparando un vídeo que va a ser bien largo ya lo sacaré sobre este tema pero si hablamos de sectas platillistas no podemos no mencionar a la famosa Heaven's Gate que seguro que todos vosotros os acordáis a finales de la década de los 90 se produjo lo que va a ser el que voluntariamente es que a veces tengo que dar muchas vueltas para no decir muchas palabras que voluntariamente un grupo muy grande de personas decidiera que memoricen los niveles desencarnar. Ah, qué buena. Vale, pues un grupo de hecho creo que es el suceso de este tipo más grande en solo de los Estados Unidos hasta la fecha. El evento tuvo lugar en 1997 y el líder acabó y esto también es una muestra muy clara de cómo porque muchas veces la gente no se da cuenta de cómo pueden llegar a persuadirte para que tú llegues a tomar decisiones que de otro modo no tomarías como pueden llegar a tomar por ciertos líderes o ciertos grupos un control tan total sobre un individuo. Entonces el líder convenció a sus seguidores vamos a decir a la mayoría de ellos para cometer una auténtica barbaridad y como ya os digo estoy preparando un vídeo sobre este grupo pero lo voy a resumir. El suceso tuvo lugar en 1997 ya sabemos que el líder era Marshall Applewhite convenció a 39 personas que se dice rápido. ¿Cuál era la creencia? Pues que con la llegada del cometa Hale-Bob el famoso cometa que yo no sé si os acordáis yo me acuerdo que yo era pequeña y que era Hale-Bob está en la sopa de verdad Hale-Bob por aquí Hale-Bob por allá bueno pues ellos tenían la creencia de que venía oculta detrás del asteroide una nave extraterrestre y que les estaba esperando para que en el momento de que ellos como has dicho desencarnaran Claro, piden si hubieran voluntariamente desencarnar Exacto, en el momento que ellos desencarnaran se iba a recoger sus almas Entonces es a lo que voy como el control que un líder o el control grupal en los grupos de que se llaman grupos de control coercitivo este es un claro ejemplo de ello y además de secta platillista que es lo que nos compete cómo se puede llegar a manipular tanto el raciocinio de un individuo y ya os digo cuando en el vídeo pues veremos toda la historia de cómo se llevó a conformar el grupo cómo cambiaron de nombre mil cosas mil cosas cómo fueron cambiando un poco la doctrina también según les convenía o sucedían cosas que no les convenían porque por ejemplo Applewhite tenía a otra líder del grupo que era como su compañera vamos a decir que era una compañera pero con esa relación tenía un cierto rollo platónico porque él de hecho lo pasó bastante mal a lo largo de su vida por haber sido o por haber tenido tendencias homosexuales estamos hablando pues en otros años en los que esto no estaba bien visto por la sociedad cuando se encontró con esta mujer que cuando conoció a la compañera que te decía que era por Inés Holmes se dio como una especie de relación no sé como muy intensa entre ellos no sabemos si llegó al tipo más romántico por las preferencias que te he comentado que tenía Applewhite pero cuando ella le tuvieron que operar para quitarle un ojo no sé si es que tenía un tumor o algo así y al poco tiempo pues falleció y a raíz de eso él se quedó muy mal se vio primero que tuvo que hacer cambios en su doctrina para justificar porque hasta entonces ellos venían diciendo unas cosas y pues luego dijo que no que es que ella era un alma que tenía demasiada energía para este mundo entonces se la habían llevado antes etc aparte ellos se cambiaron de nombre a sí mismos en todos esos grupos que tuvieron que fueron cambiando el nombre ellos también se cambiaron los nombres pero sí que es verdad que hubo un punto que ya se empezó a ver en ese grupo muy flagrantemente un control totalitario es decir llegó el tema a que los miembros del grupo no podían ni hablar con gente de fuera ni siquiera con potenciales que fueran a reclutar que normalmente lo que busca toda buena secta seguir reclutando pues llegó un momento que la no sé psicosis paranoia algo era tan grande porque ellos pensaban que iban tras ellos mil cosas más esa suspicacia extrema ya no querían ni que los miembros hablaran con potenciales reclutas y luego cuando llevaron a cabo el acto por el que son mayormente conocidos una parte que no podían tener tenían que dar todo su dinero tenían que raparse incluso tenían que dar su cabello mil cosas que ya comenté en otro vídeo que también el hecho de querer controlar tu aspecto tu ropa tu peinado son puntos que pueden marcarnos el tic de la casilla de que puede ser un grupo de control coercitivo entonces ¿qué pasa? cuando llevaron a cabo el acto cogieron todos se pusieron la misma ropa que si no recuerdo mal era un chándal las mismas deportivas se colocaron todo extendido sobre unas camas unas literas que tenían en el lugar donde estaban y fueron ingiriendo pues una serie de sustancias en realidad no lo hicieron todo a la vez fueron por grupos un grupo iba controlando que el primero pasara al otro lado correctamente luego ellos hacían lo mismo y otro grupo les supervisaba él y demás ¿qué pasa? que cuando llegó la policía llegaron las autoridades pues se encontraron a todo el mundo a la vez tendidos en sus camas con la misma ropa todos con la cabeza rapada las mismas zapatillas y si no recuerdo mal tenían también bolsas de plástico en la cabeza no tendría que verificar pero también se encontraron esa fue la postal pero básicamente era todo igual todo al unísono y de hecho el tema a nivel ¿qué te voy a decir? pues antropológico quizás es muy interesante porque varios de los miembros antes de proceder a ello se grabaron en las cintas de VHS que se llevaban por aquel entonces contando pues como esperaban que fueran cómo era su vida allá en el grupo mil cosas ¿no? y llama mucho la atención la forma que tienen de hablar de expresarse los manerismos mil cosas que se podrían analizar pero bueno lo voy a dejar ahí porque mi intención tampoco es que el vídeo sea demasiado largo yo creo que más sobre todo esto algo que sería interesante reflexionar al respecto a brindar algunas ideas tentativas es sobre por qué es que estos grupos tienen tanto canado en Europa Occidental sobre todo y en los Estados Unidos que desde un punto de vista que se ha pretendido que el que se pretende mediante el resto del mundo es que son sociedades de las más racionales las que han desechado la idea de lo sobrenatural que bueno que digamos que con ellos el escepticismo es lo que va no que venga alguien y te diga que hay milagros de Dios o la aborición a diferencia de siglos anteriores y simplemente la rechazan pero resulta que ahí o sea vamos a decirlo así ¿no? Asia tipo China se dice que está creciendo a pesar de la represión comunista del cristianismo incluso el Islam en América Latina está bastante fuerte el tema de las islas evangélicas digamos que todo dentro de una religiosidad tradicional pero en Europa es lo contrario lo que está creciendo son estos pequeños grupos que tienen creencias incluso más ¿cómo decirlo? para que no suene ofensivo digamos singulares que las religiones tradicionales que ya tienen los suelos que te pueden hablar de la aparición de la Virgen sobre una iglesia o no sé alguna otra cosa pero estos te dicen que obras un poco más complicadas de creer quizá para la mayoría y sin embargo tienen por ejemplo también los temas de las sustancias eso fue multiplicado y no solamente como una cuestión recreativa que hay en todo el mundo sino que se habla de plantas maestras ¿no? que es un término que lo han adoptado quizá de por ejemplo los indígenas las estadounidenses o también se utiliza por ejemplo aquí en Perú la ayahuasca que está digamos en vías no de extinción pero hasta en serio peligro ¿no? está muy escaso y no porque aquí se consuma tanto sino porque se la llevan al extranjero y algunos son de eso bueno y hay varios casos en los que hay gente que termina intoxicada porque les venden una supuesta ayahuasca y terminan pues consumiendo cualquier otro tipo de cosa porque se prevene mucho el uso terapéutico vamos a decir sí incluso ya no ya no quieren decir que son este hay una palabrita enteógeno ¿no? con el tío que viene de Dios para no decir como antes alucinógenos o otros términos un poco que pueden sonar poco agradables ¿no? poco místicos y yo digo ¿por qué la gente está cayendo tanto en eso sobre todo en Europa Occidental y Estados Unidos? ¿cuál es digamos la reflexión o el punto de vista tentativo que te mueve esto? pues realmente es que no lo sé es posible que como sociedad nos sintamos muy muy desconectados especialmente en el mundo occidental nos sintamos muy desconectados y que tengamos como mucho más ánimo de esa búsqueda de sentido y que ahí aparezcan siempre grupos que se quieran aprovechar simplemente que sea por moda y que haya calado y cuando cala en un sitio se va extendiendo a otros esto es que puede ser una variedad de factores que habría que hacer en un estudio yo así así tentativamente te puedo decir cosas que me salten a la mente pero realmente no lo sé si si eso es algo lo resulta súper súper interesante cuando veía que incluso de España hay grupos en los que practican todo el temazcal que es de origen mexicano o directamente de la ayahuasca mezclada con elementos que obviamente vienen de la zona andima amazónica de Sudamérica bastante interesante más allá de ello a ver otro grupo que podría ser como digo y como tú lo has mencionado muy bien no necesariamente son grupos que tengan que ser digamos particularmente peligrosos pero creo que uno de los que a mí me sorprende en la raiva que llegó a tener en España también fue lo que no me inició se llamó el Instituto Perano de Relaciones Interplanetarias me encanta ese número me parece fascinante de ahí tiene flor sí, sí, sí tiene pegada y de ahí de pronto con uno de los hijos del fundador bueno de los hijos hasta tres Sixto Pazwell Charlie Pazwell y Rosemary Pazwell tempras descanse y se forma Misión Rama y que además hasta ahora si bien ya no están como digamos como una institución propiamente los grupos siguen realizando este tipo de actividades que a veces limban con lo ritual como que reciben los llamados cristales de cesio en el pecho y invocación con mantrams con el nombre cósmico a ciertas entidades y que además es algo que de alguna manera conozco porque lo suelen hacer entre otros lugares en un punto muy específico al sur de Lima conocido por el tema ovni como es Chilca donde cuando yo vivía en Lima pues paraba ahí casi todos los fines de semana y o sea tú ves una serie de cosas cuando subes al Cerro Yaya que es donde se ven muchas de estas cosas desde personas que nadie sabe a qué grupo pertenecen pero todos van vestidos de blanco con túnica gente que nadie sabe llegan en autos así y de pronto nos ves subiendo hay un rectángulo ahí que está sobre una estructura arqueológica yo pensaba en algún momento que también era arqueológico pero cada vez que subes encuentras que han quemado hierbas han puesto piedras en forma de estrellas de nombres naros han hecho como pequeñas nampas entonces parece que hay grupos que inclusive no están por decirlo así registrados o que son sumamente discretos pero van a lugares como estos y ahí tienen pues toda su parafernalia y cuando nadie los ve pueden ser o no ser como decía aquella canción entonces hay grupos de los que quizá nunca lleguemos a saber pero que tienen también esto de y mezclan por ejemplo en el caso de los que se reúnen en Chilca el tema platillista con la antigua cosmovisión andina te hablan de los sapos de los espíritus de la montaña mezclan temas paranormales con también el tema ovni pero resignifican lo que antes habrían sido los dioses o los duendes o los fantasmas como apariciones ya sea de seres de otras dimensiones o de otros tiempos o de la visita de seres extraterrestres que están en contacto con ellos porque algo de especial tienen ahí empiezan después en algunos casos los mesianismos el creerse especial y ya sabemos cómo esa película a veces se se desarro y luego hablando de películas justamente el año pasado del anteaño sobre una película que es pura llamada contactado que es muy buena estuvo incluso en algunos festivales internacionales cuando se hace una crítica a todo esto o sea la película sin hacer spoiler yo entrevisté incluso en mi programa al protagonista al protagonista principal es sobre una persona que representa a esos contactados de los 70 80 y que habla a un grupo de gente en la playa de Chilca y de pronto en realidad es un embaucador o sea él jamás creyó que eso fuera cierto pero esto le proporcionaba dinero mujeres propiedades inclusive y hasta que llega viejo y pierde toda la gloria y está en la total pobreza le surge un supuesto admirador que quería volverlo a sus años gozos y al final este lo que hace es quitarle todo lo que tiene y proclamarse como su nueva reencarnación por decirlo así y vuelve a captar una serie de adeptos y quizá la crítica que quiere hacer la película o sea la gente muchos de los que investigan el tema ovnio les gusta se molestaron con el tema de la película porque dijeron nos está dejando en ridículo a los que creemos que el fenómeno ovni y la hipótesis extraterrestre son ciertas pero no era eso de ahí explicaron que lo que la película intentaba hacer era el peligro que hay en creer a alguien que afirma ser un enviado o un líder muy especial y terminas dando acuerdo a lo que tienes y puede ser que ni él se crea lo que dice sino tan solo es un embocader fue una muy buena película en ese sentido bueno no ha tenido la repercusión que yo pienso que debería tener que es muy muy idónea para estos tiempos creo yo recomendamos entonces yo no la he visto la tengo que ver pero a tenor de contactados contactado ah contactado de acuerdo pero a tenor de esto de los complejos mesiánicos y demás es bien sabido por todos que muchos líderes de sectas comparten ciertos rasgos en común uno de los principales es que o bien tienen un trastorno de personalidad de tipo B o comparte o por lo menos tienen algunos de los rasgos más característicos de estos trastornos de personalidad muy marcados sobre todo el tema del narcisismo entonces es por eso voy lo del culto a una única figura porque yo soy el próximo mesías porque yo soy la reencarnación de Jesucristo porque yo soy el contactado de los extraterrestres que a mí me dicen esto y aquello pueden ser mil cosas entonces ¿está mal unirse a un grupo de estos? pues no per se lo que lo que sí podríamos llegar a discutir si está mal es no estar pendiente de ver ciertas características y de identificar en qué tipo de tinglaos nos estamos metiendo porque obviamente este tipo de grupos no te van a mostrar sus intenciones de buenas a primeras es decir al principio todo va a ser maravilloso no y lo siguiente de hecho una de las características más importantes con las que se suele reclutar es el bombardeo de amor que curiosamente es algo que también las relaciones de malos tiquiti tratos es por no decirlo todo junto y que youtube es mal claro también una de las dos partes de esa relación también puede empezar con eso se llama el love bombing que es el bombardeo de amor y tú entras a ese grupo y al principio te encanta porque vamos es que te adoran no en lo siguiente ay pero que guapo estás ay pero que simpático eres ay vuélvete a pasar otra vez que es que no lo pasamos muy bien contigo hay que no sé qué y todo son sonrisas y todo es tal y luego ya cuando ya te tienen un poco más enganchado es cuando empiezas a ver realmente cuáles son los dogmas o las creencias que sigue ese grupo por ejemplo ahora es una cosa muy conocida por todos pero hasta que nos saltó la liebre había la mayoría de los miembros de la iglesia de la cienciología no sabían todo esto de chénu y del volcán y de los extraterrestres y de no sé qué de hecho cuando pagaban pagaban que además se pagaban millonadas por los cursos estos por los que tenían que ir ascendiendo de nivel para que se les fuera revelando la información hay muchos excienciólogos que cuentan que bueno que fliparon muchísimo cuando se lo empezaron a contar todo porque esto no te lo contaban a los niveles finales pero que no decían nada porque ya se habían llegado hasta ahí y ya todo era su vida era su fe no sé qué tampoco o iban a osar decir que no lo creían y demás entonces es como una un ejemplo muy extremo para ilustrar esto de que al principio no te vas a enterar de qué va de qué va el tinglao y de hecho esto también pasa en relaciones de malos tiquití tal que se le llama como que va como por un estécicle primero pasas por el periodo de luna de miel se llama periodo de luna de miel porque es todo fantásticoso y luego viene el periodo de lo malo en el que realmente se están produciendo los abusos sobre todo de tipo psicológico porque te mantienen ahí si no todo el mundo cogeríamos y diríamos a mí no me tratas así yo me voy porque te mantienen porque no es eterno ese periodo en el que te están tratando mal es cíclico y vuelve a empezar el periodo de luna de miel y hay gente que lleva tantos años en una relación de este tipo que aguantan lo malo porque ya subconscientemente saben que luego vendrá lo bueno es como una cosa como que nos condiciona en el cerebro entonces esto como se aplica también en grupos más grandes pues con castigos y con recompensas como se ha hecho toda la vida de Dios entonces podríamos hablar de muchas cosas hay tres sectas que no es necesariamente platillista pero que que la forma de reclutar era muy curiosa porque mandaban a las chicas jóvenes a que mantuvieran relaciones con los posibles nuevos reclutas que también iban a ser hombres mayoritariamente y luego ya después de eso cuando ya les tenían enganchados les decían ¿ha escuchado usted hablar de nuestro señor tiquití? y así poco a poco les iban camelando quiero decir que diferentes grupos van a tener ciertas formas de reclutamiento pero que al final todo va a ser al principio va a ser todo maravilloso por eso quiero decir que si uno se mete en un grupo que sospechosamente pueda ser de este tipo no tienen por qué ser todos malos como ya comentábamos sí que es bueno que no base la alerta que no base la guardia y que esté alerta hasta bien pasado un tiempo dentro del grupo porque no te van a mostrar su verdadera cara hasta que no vean que estás bien bien metido dentro del grupo y que ya tienen cierto control sobre ti sí es también sí justamente cuando has mencionado las chicas que van y Pedro es perver una pseudo iglesia de origen caribeño llamada Creciendo en Gracia donde Miranda creo que se apellidaba en el tipo que afirmaba que era Cristo bueno es el anticristo así y obligaban a sus peligreses a tatuarse el seis o seis en la piel porque decían que eso era el número de Dios o algo por el estilo y decían que justamente el gancho que utilizaban era que captaban chicas muy guapas y ellas eran como las que llegaban a la juventud porque les decían no o sea la típica persona chévere y que te inspira buen radio y bueno entonces si ven que por aquí es muy bonito y después ya estaban captados y al final cuando muere este personaje hace ya varios años atrás fue un mar de lágrimas y hasta queriendo hacer otras cosas porque como era posible que él se hacía llamar ahora que lo recuerdo Jesús hombre porque decía que había un Jesús divino y él era Jesús hombre entonces como que Jesús hombre murió y de ahí la esposa de este sale diciendo que es como la reencarnación del tipo o que lo había canalizado o que se yo ya muchos no le creyeron porque la historia se estaba poniendo demasiado forzada creo que habían desaparecido pero vamos a todo ese tema ¿no? tapar gente obligarlos a hacerse un tatuaje como que fuera casi casi marcar una res en el pasado este y no son sectas platillistas pero tienen comportamientos cuando menos nocivos ¿no? y lo que además de la ciencia de lo que iba me vas a recordar no sé si yo seguirá en internet pero estuvo bastante difundido a inicios de los 2000 había un tal grupo de Adelram que tenía una tal biblioteca playa o algo así y ellos decían que eran un grupo que utilizaba la ciencia de lo que iba y no sé qué y contactaban con su fundador de lo que iba si no me equivoco entonces de lo que iba y que esto les iba dictando una serie de revelaciones de los más verdaderos temas ¿no? incluso uno que a mí me quedó en la mente por su espectacularidad es que supuestamente le preguntan cómo son los universos paralelos y él dice que hay universos donde los que sobrevivieron no eran los homo sapiens sino los homo neandertalensis y que había contactos entre esos hombres de neandertal que vivían en un mundo de hipercontrol con unas especies como de muñequeras que lo seguían a todo momento hasta cuando tenían intimidad y cosas de lo más fantásticas pero no es tanto eso lo curioso sino que había muchos comentarios de personas que lo querían al 100% vamos a ver también si todas eran mensajes verdaderos pero muchos decían si tiene razón pregúntale al maestro por tal cosa mira a mí me ha ocurrido esto será que eso está en mi destino y bueno creo que eso ya desapareció pero vamos a que hay gente para hasta cosas así pero bueno es que si no recuerdo mal a ver si no me falla la memoria pero la postura oficial de la iglesia de la cienciología es que su hogar no murió hogar ascendió entonces ¿cómo se van a poder comunicar con él si muerto no está? claro claro por eso también otra de las características de la new age es que tienen mucho miedo tienen casi una fórmula ahora que se utiliza mucho el término a la palabra muerte la ver no es mucho hablan de desencarnar como digo de trascender de elevarse de pasar a otro plano este bueno o sea yo desconfío ya en cualquier grupo ser religioso ¿no? que hace ese juego de lenguaje es que de hecho me lo has recordado antes cuando hablabas de las señoritas reclutadoras un grupo de control totalitario no tiene por qué ser religioso o espiritual per se puede ser de corte político o puede ser está el grupo que fue también muy muy sonado el de Nexium no sé si te suena que era una empresa que era una empresa de marketing multinivel que para el que no sepa lo que es son estas esquemas Ponzi o las estafas piramidales en empresa ¿no? que hay muchas de ellas que tienen una cultura que afianza muchísimo muchísimo a los seguidores en la cultura de la empresa o sea ese corporativismo de sí porque la empresa nos va a sacar de todas nuestras sufrimientos y tal bueno pues este grupo en concreto no me acuerdo muy bien del tema pero el círculo interno de la cúpula lo que hacía es que tenía a varias chicas que las tenían prácticamente de esclavas íntimas vamos a decir e incluso las obligaban a tatuarse no a tatuarse con un hierro incandescente de estos con los que marcan a las vacas pero a ellas con el nombre del líder o sea es que se ha visto cada cosa por eso os digo que tampoco os penséis que si os metéis en un grupo político o de esto o de aquello no hay peligro porque sí o sea cuando un grupo busca o un líder busca con un grupo el obtener el control sobre un individuo es el control control y me da igual que sea de religioso de corporativismo de político de lo que sea que van a buscar y tienen un montón de armas de técnicas y de todo esto lo comenta mucho Stephen Hassan que en cuyo cuadro me basé para hacer el vídeo anterior de los peligros de las sectas de cómo reconocer si una secta es peligrosa porque este consiguió desprogramarse este había sido de la secta de los munis que no sé que no sé si te suenan pero también esto es que hacen esos cansamientos multitudinarios que realmente las parejas no se conocen hasta el momento del casamiento y si no recuerdo mal el líder es algo también de Jesucristo porque al final todos son algo de Jesucristo pero bueno que consiguió desprogramarse y él ahora está muy metido aparte de lo de los peligros de las sectas y demás lo último que está trabajando es los peligros de ciertos grupos políticos que se crean se llegan a crear auténticas religiones en torno a algunos personajes políticos véase Donald Trump porque en América hay algunos grupos que de verdad llegan a ser cosas un tanto extremas Sí yo lo que estoy recordando lo que pasa es que yo en mi adolescencia he tenido un paso no menor por una iglesia evangélica de corte pentecostal entonces conozco cuándo son conozco cuándo son y la cuestión con esto es que recuerdo que también cuando ya era un poco más avanzada en edad me llegan a una de estas cuestiones no voy a decir la marca pero todos sabemos estas que hacen batidos milagrosos que tienes que vender y formar esquemas piraminales y todo el asunto y me dijeron que este es el negocio de tu vida con esto ya simplemente las cosas se venden solas fui para ver de qué se trataba y yo me sentí bueno en una iglesia pentecostal porque esta gente ha adaptado ese tipo de estrategias hasta una iglesia de tipo pentecostal o neopentecostal hay momentos muy establecidos donde el pastor te dice quién vive tú tienes que responder Cristo o dice palmas para Cristo y todos se paran y apneados y cosas así y acá era exactamente igual solo que sin dios el dios era el producto o que te llevaba un líder aquí está el máximo te voy a comer sabor aquí está el máximo el vendedor te amo espérense que ver ser más como él y a ver repitan todos quieren ser como él sí el cambio de siesta es lo mismo pero ni siquiera me ofrece espiritualidad me ofrece un batido con el que me voy a endeudar o sea me hace todo esto pero sí es terrible ¿no? cómo se adaptan viejos usos a nuevas pretensiones bueno de hecho este tipo de eventos no sé yo en otros países pero en los Estados Unidos se crean unos eventos multitudinarios de alucine que dices es que tú ves a la gente dentro y sabes lo típico que ves de algunas iglesias allá en los Estados Unidos de que está todo el mundo gritando y alabado pues lo mismo exactamente lo mismo de verdad y todo el mundo ¿por qué? pues porque nos van a sacar de pobres pero realmente o sea vosotros veis los números en las empresas de marketing multinivel que ganan dinero los cuatro gatos que están arriba del todo y los demás solo pierden pero las tienen bien metidas con el hecho de que en algún momento lograrán ganarse un viaje a París o o un un maravilloso premio por su contribución maravillosa ¿no? todo maravilloso es que no puede ser de otra forma pues no sé si quieres que lo vayamos dejando por aquí para no hacer el vídeo demasiado largo ¿tienes alguna perfecta? bueno puede ser pero yo creo que tú por ahí tienes alguna platillista no sé la ulti ¿te parece? y luego si queréis a ver chicos si queréis que luego hagamos otro vídeo hablando de más sectas lo podéis dejar en los comentarios o si queréis que hagamos uno hablando de alguna secta en específico más a fondo también pues se aceptan siempre las sugerencias vale pues yo como última tenía preparada una que es así un poco de corte más amable ¿vale? porque a esta no se le conocen demasiadas controversias y es la Aetherius Society que no sé si te suena se fundó en el Reino Unido en 1945 que es curiosamente toda aquella época cuando surge el boom de los contactados te vendrá a la mente el nombre de George Adamski diciéndote esto seguro eso antes que se me olvide antes que se me olvide no es bueno pero yo decía algo tenía que decir mira cuando ocurrió el tema del cometa Hale-Bopp y antes de eso en Hayakotake por esos años yo era muy pequeño de hecho tenía una foto con mi pequeño telescopio bueno pero inocente porque en la ciudad en la que yo vengo que es Lima casi todo el año el cielo estará nublado pero hay un un planetario que le llaman y yo recuerdo que un gran grupo de personas nunca visto algo así fueron hasta ese lugar a ver con sus telescopios con el telescopio mayor obviamente no había nada pero las nubes y nunca he salido quien lo patrocinó aquí pero de pronto pasamos a una sala y transmitieron un documental sobre Billy Mayer pero su amiguita esta hace en huance de las playades ¿no? sí fue la primera vez que yo escuché al respecto es como que la gente estaba entre sorprendida y hasta ahora recuerdo que muchos estaban escépticos y se empezaron a ir yo dudé con mi tía que es súper católica y que nunca le ha gustado que estos temas me agraden y ella también estaba medio incómoda pero yo sí le insistí porque yo estaba con los ojos totalmente prendidos y nunca entendí por qué hicieron ese ligue entre el cometa y ponerse sobre el contactado Billy Mayer y semillarse no sé nunca he podido saber porque yo era muy niño quién organizó eso pero vamos aquí es muy curioso porque sí pues con el tema de esos dos cometas de fines del siglo XX hubo grupos que intentaron lo que intentaron no estoy diciendo que Billy Mayer ni nada pero están relacionando mensajes de seres de las plurias o de algún otro planeta con la aparición justamente estos días estoy esperando a ver que sale o que la que nada no como el famoso cometa verde que dicen que desde los neandertanes no se le ha visto por aquí y en realidad estaba apareciendo cosas en redes especulaciones como todo como todo de si como te decía antes fuera de cámara siempre va a haber una espada de namocles sobre nuestras cabezas y cuando no es el efecto 2000 va a ser un cometa y cuando no es los mayas y cuando no pero bueno te decía antes si es que es que me voy me pierdo bueno pues este fue un señor que se llamaba Josh Ken era del Reino Unido y decía que había sido contactado pues telepáticamente como tantos otros por aquella época por una inteligencia o un ente extraterrestre que se llamaba Aetherius de ahí el nombre de la sociedad y que este ser pues le decía que él era un representante pues de lo que hubiera sido una especie de parlamento interaláctico o faldator y bueno pues se acaba creando el grupo lo de siempre incorpora muchas creencias New Age sobre todo lo de sincretizar creencias pues de varias religiones que ya hemos dicho que es común en la New Age como por ejemplo la creencia de que hay como unos ciertos maestros ascendidos o maestros cósmicos que ayuden a la humanidad a avanzar a esa nueva era la era de acuario que comentábamos antes y en este caso en concreto habría una jerarquía bastante compleja entre esos maestros pero bueno que por qué nos contactan pues porque nos quieren ayudar a ascender yo ahí no entro a decir ni si está bien ni si está mal es la creencia ya está y entonces a raíz de esta creencia que se genera pues que muchas figuras religiosas importantes de la historia de la humanidad habrían sido realmente seres extraterrestres o venidos de otra dimensión que habrían venido a la tierra pues para ayudar en esta empresa entre ellos pues los de siempre Jesús y Buda y por qué tendrían que ayudarnos este grupo era de tipo las creencias eran de tipo milenarista que quiere decir que hay que preparar el mundo porque no estamos preparados espiritualmente porque va a llegar una figura mesiánica en un momento X y nosotros tenemos que estar preparados para recibirla que además esta figura mesiánica llegaría en una nave espacial cosa que hemos comentado ya en varios grupos de los que hemos hablado hoy y bueno al margen como decía antes de lo que nos puedan parecer estas creencias que en sí por sí solas no tienen por qué ser perniciosas en absoluto lo bueno de este grupo es que no tiene controversia relacionada con delitos cosa que es bastante común como veíamos que aparezca en otros grupos si eran platillistas o no pero bueno este es el resumen luego hay muchísimo porque este hombre escribe muchísimo también se generaron diferentes grupos tuvieron problemas con unos se separaron de otros y demás pero dentro de lo que cabe no es una cosa a la que puedas decir esto es control totalitario muy malo muy malo no quiero decir para que veáis que estamos poniendo de las dos cosas de lo que es muy malo muy malo y de lo que no tiene por qué ser tan malo recalcar de nuevo recalcar de nuevo que si alguno estáis en un grupo os gusta mucho compartís una creencia en New Age estamos diciendo que eso sea algo malo no estamos diciendo que hay muchos grupos y sobre todo mucha gente aprovechada que aprovecha como esto no es una cosa regulada como una religión vamos a decir y son todo grupos pequeños individualizados y demás pues hay mucha gente que se aprovecha entonces comentamos ciertas cosas porque a niveles muy extremos se han llegado a dar cosas valga la redundancia muy extremas para que todo el mundo esté alerta no estamos diciendo que lo New Age sea bueno ni malo per se de hecho yo creo que las opiniones nos las hemos quedado para nosotros y aquí lo que estamos haciendo es un trabajo de divulgación y no sé si quieres comentar algo más Fer bueno simplemente que hay dentro de lo que decías nuevo al inicio esas cosas que la New Age a veces simplifica las pone masticadita para que sean más fáciles de quedar en la mente de las personas algo bueno un amigo puertorriqueño con el que hemos hablado a veces que en su tiempo estaba muy interesado en la astrología por ejemplo pero él decía que era astrólogo tradicional o sea estaba en contra de la astrología Pep de la New Age y él decía mira hay una serie de cosas por ejemplo con los ciclos que tiene el hinduismo el famoso por ejemplo así como hablan después de la era de Acuario que si iba a la era de Pisces en este caso pues este supuestamente estamos terminando la era de la oscuridad o Kali Yuga y entonces lo que te dicen es que Kali Yuga dura una cantidad enorme de miles de años y después viene otra serie y bueno de ahí Satya Yuga y toda la correcta pero la New Age como surge de este inmediatismo de la propia cultura del siglo XX y XXI que quiere que el fin llegue ya que la renovación llegue ya para este mundo en crisis a no tergiversar y lo que te dicen es no bueno si estamos finalizando Kali Yuga y de ahí de frente de manera progresiva como lo dice el inguismo va a venir y me da nada de luz ¿no? o sea no sé qué pensar de cuando ya se manipulan de esta manera las creencias simplemente para que suene más bonito o genere más ilusión y por ende mayor enganche ¿no? o sea como digo hay opiniones que nos las estamos ahorrando estamos en todo caso exponiendo así es pues nada Fer si te parece vamos cerrando chicos como os decía si queréis que hagamos otro vídeo hablando de estos será por grupos será por grupos será que no tenemos para hacer una enciclopedia de vídeos así que si queréis si os gustaba nos lo dejáis en los comentarios y pues nada Fer si quieres despedirte sí de hecho que sí muchas gracias a Fer muchas gracias a todos quienes se le han asistido y un premio espiritual especial para los que se hayan quedado hasta el final bueno yo soy Fernando Chapin Martínez tengo un canal de YouTube llamado Misterio Infinito Perú y asimismo también aquí en mi país en Perú valga la redundancia tengo un programa de radio llamado Misterios al Anochecer que se emite los domingos a las 8 de la noche hora local en una emisora del sur de la ciudad de Lima llamada Imperial 2 también a través de su web y bueno de ahí se sube a mi canal de YouTube y los días salen a las 7 de la noche en una radio llamada Estación Lamas que es para la ciudad de Lamas y Trapopó en la Amazonía y bueno de ahí lo retransmite edenex.eslaradio.brg acércate.radio.brg quien quiera quien quiera es libre de poder tomarlo y difundirlo sin ningún tipo de problema ¿no? Así que muy agradecido que yo nuevamente Sonia no ha sido la primera vez y espero que vengan muchas más y saludos con todos que les vaya bien yo os dejaré links para que podáis encontrar a Fer debajo de la caja de descripción donde cuelga aquí y como esto también lo va a publicar Fer en sus canales pues me despido yo también yo soy Sonia Upta del canal Aenigma ya sabéis que este es un canal en el que hablamos de cosas raras sean del tipo que sea y como digo siempre que Fer lo sabe en cada programa aquí siempre hablamos de cosas raras pero como no cosas más raras se han visto hasta pronto así es chao